Si se despegó tu zapatilla, pégala con Ecole, pégala con Ecole, pégala con Ecole. Mis zapatillas, óyelo bien, me duran más de 1 al 100, tengo un secreto, 1, 2, 3, si se despega lo pego con Ecole. Sí, Ecole, el nuevo pegamento para zapatillas ya está en Bolivia, vendilo en la ferrería o feria más cercana a tu barrio. Con Ecole, pégala con Ecole, pégala con Ecole, más fácil de usar y seca en un minuto.